En el día de hoy se ha publicado el informe pericial de las posibles ubicaciones de Miguel Carcaño en la noche del crimen de Marta del Castillo. El documento muestra que el terminal de Miguel Carcaño estuvo en Dos Hermanas, en San Jerónimo y en El Bacie, junto al cementerio de San Fernando, pero no puede determinarse ni el día ni la hora de esos desplazamientos. Buenas tardes, ¿qué tal están? La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla indemnizará con más de 229.000 euros a la familia de un anciano de 81 años que falleció en 2018 tras caerse en la Plaza Nueva como consecuencia de una deficiencia de relevancia en el pavimento de mármol. Enseguida ampliamos información, pero antes, más asuntos de actualidad. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asistido a su primer acto de 2024 en la capital andaluza desde que fue nombrada con dicho título abordando cuestiones como la situación política actual, la tramitación de los presupuestos generales y la financiación económica, entre otras cuestiones. En Clave Cofrade, esta mañana ha tenido lugar la presentación del Círculo de Pasión en la sede del Círculo Mercantil ubicada en la calle Sierpes. Este acto cumple la mayoría de edad, pues el 20 de enero comenzará la decimoctava edición. Y en deportes les contamos la previa de la vigésima jornada liguera en la que nuestros equipos sevillanos afrontan importantes partidos y que arranca esta noche con el Sevilla Fútbol Club recibiendo a la vez en el Ramón Sánchez Pizjuán. En el día de hoy hemos conocido el informe pericial de las posibles ubicaciones de Miguel Carcaño en la noche del crimen de Marta del Castillo. El documento muestra que el terminal de Carcaño estuvo en Dos Hermanas, San Jerónimo y en El Bacie, muy cerca del cementerio de San Fernando, pero no puede determinarse ni el día ni la hora de estos desplazamientos. Este mes de enero se cumplirán 15 años del asesinato de Marta del Castillo. Una de las últimas esperanzas de la familia de la joven era el informe pericial que ya se conoce tras clonar el teléfono móvil de Miguel Carcaño, condenado por el crimen. El documento elaborado por Manuel Huerta, CEO de la empresa Lazarus y al que ha tenido acceso diferentes medios de comunicación, como Diario de Sevilla, demuestra que el teléfono móvil de Miguel Carcaño estuvo en hasta seis nuevos posicionamientos. No obstante, se aclara que lo que se ha realizado es un clon de la tarjeta, de modo que ha podido estar en más de un terminal y de una persona. Sin embargo, no se puede concretar ni la fecha ni la hora, según reconoce el citado medio de comunicación. Por eso no se puede determinar si se corresponden a la tarde del crimen de Marta del Castillo o a la madrugada siguiente. En concreto, el informe policial muestra que el terminal de Miguel Carcaño estuvo en Dos Hermanas y en la zona norte de la ciudad, en San Jerónimo, junto al cementerio de San Fernando y el asentamiento chabolista del Bacie. Lazarus ha averiguado que se eliminaron de la memoria interna archivos que contienen imágenes creadas el 23 de enero de 2009, un día antes del crimen, así como datos de la memoria interna del terminal no especificados. La Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla indemnizará con 229.960 euros a las familias de un anciano de 81 años que falleció en 2018 tras caerse en la Plaza Nueva como consecuencia de una deficiencia de relevancia en el pavimento de mármol. Así lo ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz. Yo respeto mucho, por supuesto, la sentencia y a este señor, a esta familia hay que indemnizarla, por supuesto, el Ayuntamiento será el primer interesado en que la familia quede perfectamente indemnizada. Pero, bueno, a mí me parece una aberración lo que le hicieron al mármol de la Plaza Nueva. Hoy día hay muchos tratamientos que se le pueden dar al mármol para que no resbale. El proyecto nuevo de la nueva Plaza Nueva, valga la redundancia, todavía no tiene el visto bueno definitivo porque precisamente lo que están buscando son materiales, mármol, evidentemente, que no resbale y que a la que se le pueda aplicar un tratamiento para que no vuelva a ocurrir lo que desgraciadamente pasó. Pero a mí personalmente me parece una aberración lo que le hicieron al mármol de la Plaza Nueva. Si se están buscando materiales, mármol, al que se le pueda aplicar el tratamiento para que no resbale, sí, ha podido ralentizar un poquito eso el proceso, pero de todas formas sabe usted que hasta que no pasara la Semana Santa no podíamos acometer ese proyecto, con lo cual de momento prisa no hay. Es un proyecto además que tiene que pasar por la Comisión de Urbanismo y todavía como no está terminada, pues no ha podido pasar. Nuevo capítulo en el marco de los presupuestos municipales. Ante la ausencia de acuerdos políticos en torno al proyecto, el alcalde José Luis Sanz ha informado que prevé convocar un pleno extraordinario para la primera quincena de febrero, al objeto de elevar a debate y votación las nuevas cuentas y que cada grupo tome la postura que considere oportuna. En declaraciones a los medios de comunicación, Sanz ha explicado que tras su reciente reunión con la edil de Podemos, Susana Onillo, que ha formulado enmiendas al presupuesto, el gobierno local está esperando una respuesta de los grupos que no han presentado ninguna enmienda, que son el Partido Socialista y Vox. Sanz ha dicho que desea conocer la postura de tales fuerzas políticas y que todavía no ha cerrado un encuentro con el portavoz socialista, Antonio Muñoz. La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asistido a su primer acto en la capital andaluza en este año desde que fue nombrada con dicho título abordando cuestiones como la situación política actual, la tramitación de los presupuestos generales y la financiación económica, entre otras cuestiones. Informa Laura Gómez. La Fundación Cajasol ha acogido una nueva edición de los encuentros SER con la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Su primer acto en 2024 en la capital andaluza desde que fue nombrada vicepresidenta primera del Gobierno. Al acto presentado por el rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva, han asistido una nutrida representación de la política, economía y sociedad andaluza y sevillana. La vicepresidenta ha recalcado el derecho a la investigación, a una muerte segura, impulsar la ciencia, así como de hacer palanca de desarrollo, destacando que la situación política es diversa, compleja y que requiere mucho diálogo y capacidad de entendimiento y optimismo para ser una esperanza para los ciudadanos. Montero ha detallado el papel protagonista que toma la vida pública dentro de la política, teniendo como objetivo dar estabilidad y seguridad al país en un contexto de transformación profunda en lo económico, social y en la geopolítica internacional. La vicepresidenta ha repasado en dicho encuentro puntos claves como la justicia social, la política feminista, la situación con Cataluña, la estructura territorial y la creación de comunidades. Asimismo, el encuentro ha ido concluyendo en un coloquio con cuestiones como la tramitación de los presupuestos generales del Estado, las reglas fiscales y la financiación autonómica, entre otras. Queremos conquistar nuevos derechos, nuevas libertades, queremos avanzar en conciliación, queremos reforzar el estado del bienestar, queremos defender sobre todo la igualdad plena y efectiva de las mujeres y mejorar la justicia social. Queremos impulsar una transición ecológica que entendemos que es el mejor legado que le podemos dar a las generaciones futuras, que tengan oportunidades y además que vengan de la mano justamente de convivir de una manera más civilizada con nuestro medioambiente. Este jueves se ha presentado el plan de alta frecuentación de los hospitales públicos de Andalucía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, una cita a la que ha acudido a la consejera de Salud y Consumo, Catalina García, la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud, Valle García, y la subdirectora de Gestión Hospitalaria del SAS, quien ha confirmado que la comunidad se encuentra ahora mismo en fase 1 del plan de alta frecuentación. El Servicio Andaluz de Salud ha ofrecido una fotografía actualizada del plan de alta frecuentación en los hospitales públicos de Andalucía. Algunas de las medidas que se recogen en el plan son reordenación de la hospitalización, el establecimiento de las comisiones de alta frecuentación, la realización de pases de planta efectivos, además de la revisión diaria de los aislamientos o la identificación precoz de pacientes frágiles. La subdirectora de Gestión Hospitalaria del SAS, María José Ferrer, ha confirmado que actualmente Andalucía se encuentra en fase 1 del plan de alta frecuentación. Con respecto al indicador de número de urgencias en los servicios de urgencias hospitalarios, en estos tres días que les comento, se han atendido un total de 35.196 pacientes en Andalucía, en los hospitales públicos de Andalucía. La mayor afluencia de urgencias han ocurrido en la provincia de Sevilla y de Málaga. Ferrer ha confirmado que Andalucía se encuentra en un momento de demanda asistencial. La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha llamado a la tranquilidad ante el repunte de la incidencia por los virus respiratorios en la comunidad, asegurando que es algo frecuente en esta época del año. Y nos vamos hasta la provincia donde el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, ha inaugurado en Osuna las instalaciones que albergan la sede del Área Territorial de Servicios Sociales Este. Se trata de la segunda en la provincia de estas estructuras organizativas, fruto de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, y que se establece en cuatro nuevas áreas territoriales, Este, Aljarafe, Norte y Sur. La reforma y adecuación de esta sede de Osuna se ha realizado con una inversión de 150.000 euros procedentes del Plan Contigo de la Diputación. El Área Territorial permite acercar los distintos recursos sociales que gestiona la Diputación a los territorios concretos, a fin de articular la descentralización de la oferta de servicios y prestaciones y adaptarla a las características específicas de cada lugar. En concreto, esta área Estela conforman 25 municipios y prestará asesoramiento y servicios a los servicios sociales de una población de 139.858 habitantes. Cualquier inauguración que ponga en marcha nuevas infraestructuras públicas es para ponerlas en valor. Yo creo que es muy interesante abrir nuevas instalaciones, pero sobre todo cuando se trata de instalaciones que van dirigidas a los servicios sociales, a los asuntos sociales, al bienestar social de la población, pues yo creo que tienen todavía más base y que tienen todavía más importancia. El nuevo edificio municipal consta de dos plantas de altura y un semisótano con una superficie útil que alcanza los 255,44 metros cuadrados. Serán terceros profesionales que trabajan en esta área, además del personal de refuerzo de atención a la dependencia, formado por cinco trabajadores sociales. Los servicios sociales son la primera puerta de entrada de los vecinos y vecinas a los servicios públicos y desde la Diputación se viene realizando un esfuerzo constante para reforzar su estructura y dotación de recursos técnicos y humanos. El nuevo ficus de la Plaza de la Encarnación ha sido ya plantado por el Ayuntamiento de Sevilla y la Cámara de Comercio, un ficus de la misma especie que el que se tuvo que retirar, con el que aseguran seguir cuidando el patrimonio verde de la ciudad. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su área de parques y jardines, ha plantado el nuevo ficus nítida en la Plaza de la Encarnación, gracias al acuerdo de colaboración con la Fundación Cámara de Comercio. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha destacado el acto simbólico que este hecho es para la ciudad de Sevilla por su patrimonio verde, asegurando que dicho equipo de gobierno seguirá cuidando e incrementando. Con esta plantación pretendemos, por un lado, seguir incrementando, como he dicho, nuestra masa arbórea, nuestro patrimonio verde, recuperar especies emblemáticas de la ciudad de Sevilla, como era el ficus. Pretendemos que este ficus, que dicen que tiene ahora 15 años, dentro de otros 10-15 años, estará del mismo tamaño del que hubo que talar. El presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, ha asegurado comprometerse con que no haya ni un alcorque vacío en Sevilla, afirmando estar dispuesto a afrontar dicho reto. La tormenta ha hecho mucho daño, como ha dicho el alcalde, mil y pico de árboles se perdieron y vamos a intentar que esos árboles sean repuestos. Un trabajo asegura en conjunto por conseguir una ciudad donde predomine el verde sobre los espacios pavimentados, demostrando que el patrimonio natural de la ciudad también preocupa al tejido empresarial sevillano. El Ayuntamiento de Sevilla ha comenzado este jueves la instalación de farolas de tipo fernandina en la calle Sierpes, que sustituirán las luminarias de carretera que aún existen en esta céntrica vía comercial. Se trata de una actuación enmarcada en un proyecto que contempla 804 nuevos puntos de luz en 68 calles, con una inversión de más de 700.000 euros. El Ayuntamiento hispalense ha puesto en marcha una de las promesas electorales que el actual alcalde José Luis Sanz hizo durante la campaña antes de las elecciones. Se trata de la colocación de nuevas farolas fernandinas en el centro de la ciudad, que, además de una actuación estética, supondrá un ahorro de energía en el gasto de alumbrado público. El proyecto contempla 804 nuevos puntos de luz en 68 calles, con una inversión de 734.000 euros. Cumplimos un nuevo compromiso electoral, una nueva promesa, que pretende no solo mejorar la eficiencia de nuestro alumbrado público, sino, sobre todo, empezar a cuidar el paisaje urbano de nuestra ciudad. En este caso, los 804 nuevos puntos de luz suponen el cambio de ese tipo de farolas, que ven ustedes arriba, por farolas fernandinas o el farol Santa Cruz. También, según cada zona del casco histórico, va la farola fernandina o el farol Santa Cruz. El regidor ha denunciado un abandono de la ciudad en cuanto al paisaje urbano, poniendo de ejemplo cómo en pleno casco histórico aún había farolas de carretera o cómo en la Plaza San Francisco se encuentran cuatro o cinco tipos de farolas diferentes. Por ello, dependiendo de la zona, el ayuntamiento instalará la denominada farola fernandina o el farol Santa Cruz. El alcalde ha asegurado que en dos meses y medio, antes de la Semana Santa, estarán cambiados 804 puntos de luz, al tiempo que ha recordado que se está en pleno proceso de redacción del libro de estilo del que habló durante la campaña electoral para cuidar el paisaje urbano de Sevilla. Quedan 73 días para el lunes santo y, por ello, la hermandad de Santa Genoveva protagonizó ayer el primer ensayo de costaleros con su paso de palio. La presencia de este se debe a que la cuadrilla tenía que realizar una serie de pruebas con el conjunto artístico tras las mejoras técnicas acometidas en la estructura y los varales del palio. Estas pruebas son muy comunes en las hermandades debido a las constantes mejoras técnicas que se hacen en los pasos de palio o en los misterios. Los costaleros, comandados por Carlos Villanueva, realizaron el ensayo por el tiro de línea captando la atención de los curiosos que pasaban por la calle Romero de Torres o la avenida de Teatinos. También en Clave Cofrade, esta mañana ha tenido lugar la presentación del Círculo de Pasión en la sede del Círculo Mercantil, ubicada en la calle Sierpes. Este acto cumple la mayoría de edad, pues el 20 de enero comenzará la decimoctava edición. En la mañana de este viernes ha tenido lugar la presentación de la decimoctava edición de Círculo de Pasión en la sede del Círculo Mercantil de Sevilla, que contará como principal protagonista con la hermandad de la Milagrosa, corporación que celebrará el 25 aniversario de su reorganización y los 60 años de la hechura de la Virgen del Rosario, protagonizando una gran exposición que dará inicio el próximo 20 de enero. Es una grandísima responsabilidad y sobre todo, bueno, pues dirigiendo, en este caso, encabezando a una hermandad muy joven, como todo el mundo sabe. En ella los cofrades podrán disfrutar del patrimonio de una hermandad joven que ha vivido una increíble evolución en los últimos años. Tanto es así que será la primera vez que una corporación de víspera celebra una exposición en el mercantil. El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha puesto en valor esta cita anual. Bueno, pues esto es una de las referencias fundamentales que forma parte del imaginario colectivo de la ciudad de Sevilla en la cuaresma y en las previas de la cuaresma. La provincia de Sevilla también ha tenido un peso importante en esta presentación. Tanto es así que se ha dado a conocer una exposición centrada en el Nazareno de Santi Ponce que transcurrirá entre el 3 y el 11 de febrero. Esta imagen recibirá este año la medalla de oro de la localidad. Asimismo, desde el 22 de febrero hasta el 3 de marzo habrá una muestra que expondrá los estrenos y restauraciones de la Semana Santa de Sevilla de 2024. Miramos hacia la provincia de Sevilla, en este caso para hablar de los encierros de San Sebastián que vivirá la Puebla del Río los próximos días 19 y 20 de enero. 101 Televisión Sevilla preparará una programación especial para estas fiestas patronales. Nuestro objetivo será llevar los sentimientos y las emociones del pueblo cigarrero en una de las fechas más señaladas. Les dejamos ahora con la actualidad deportiva de la ciudad de la mano de Frank Campos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo de Deportes. En breves minutos arranca la vigésima jornada de Liga con el Sevilla Fútbol Club recibiendo al Alavés en el estadio Ramón Sánchez Pizjuani. Tres puntos muy importantes para los de Quique Sánchez Flores que así lo reconocía en sala de prensa. Vamos a jugarlo con mucho respeto y con mucha atención porque el rival, más allá de cómo se llame, es un equipo que viene compitiendo muy bien desde años con el mismo entrenador. Nos saca mucha preparación de ventaja en cuanto al conocimiento que tienen entre ellos y con el entrenador, pero a pesar de eso nosotros tenemos jugadores de categoría, tenemos un buen grupo, tenemos gente que se anima a volver con nosotros, que tienen ganas de jugar, que tienen ganas de cambiar la situación y estaremos en un partido intenso ante un equipo que hemos visto recién empató en el campo de la Real Sociedad, que no lo hace cualquiera, expulsó a un jugador contrario, que no lo hace cualquiera, y lo obligó al máximo, que no lo hace cualquiera. Por lo tanto, las expectativas de partidos son difíciles y complejas y ojalá nosotros seamos capaces de desentrañarlo. Creo que lo que más va a encajar al grupo va a ser entrenar y ganar, entrenar y ganar, entrenar, ganar y verse, entrenar, ganar y verse. Eso va a ser lo que va a encajar el equipo. En la dificultad, lejos de mirarnos mal unos a otros, lo que tenemos que hacer es juntarnos más, porque nosotros vamos a seguir entrenando con la misma entrega y con la misma dedicación. Lo que creo es que, más que nunca, los que quieran como los que no quieran, si quieren a Sevilla, tienen que apretarse con todos, porque es una situación a la que hemos llevado, de alguna forma, entre todos y entre todos hay que sacarla, no hay otra solución. Bueno, la necesidad de ganar es la necesidad de competir. Al final, uno lo que entrena es cómo competir, sino cómo el resultado luego no depende tanto de lo que uno siempre entrene, porque es un juego bastante aleatorio, donde hay muchas cosas que no controlamos. Y yo creo que la parte que entrenamos es justamente la parte que podemos controlar, que no siempre es la mayor parte del juego. Pero las emociones y las mentes de los jugadores se controlan fundamentalmente, o se gestionan, mejor dicho, a través de las victorias. Tú dale un grupo de victorias y detrás de eso vas a tener una fila de jugadores, detrás de una fila de jugadores, volviendo a querer repetir lo que has hecho para ganar. Enfrente, un Alavés de Luis García Plaza, que viene de eliminar al Real Betis Balompié en Copa del Rey, y que, a pesar de que el Sevilla no era un rival directo, a priori, en este inicio de campeonato, Luis García reconoce que no lo van a tener nada fácil. Ahora estamos centrados en Sevilla, en un partido muy importante, yo creo, contra un rival, pues que no tenía que ser directo, porque no tenía que serlo, pero ahora mismo estamos un punto por encima, ¿no? Y la idea es salir por encima de allí. Si puede ser con cuatro, mejor. Pero bueno, pues si puede ser su mando y que siga por debajo, pues también, ¿no? Esa es la idea que tenemos, de ir a Sevilla y no venirnos de vacío, y seguir manteniendo a un rival que, oye, que su historia, su caché, sus jugadores, su plantilla, sus entrenadores, que ya son tres, pues denota un nivel altísimo, pero que está por debajo de nuestro punto. Entonces tenemos que intentar ir allí al máximo e intentar sacar algo. Pero bueno, conozco a Kike mucho, creo que es un entrenador que sabe entrar muy bien en los equipos en mitad de temporada, que les inculca un trabajo, sobre todo mental, muy importante, simplifica mucho el juego. Bueno, pues vamos a ver cómo nos salen, ¿no? Lo más importante es que analices la alineación, y son buenos, porque son buenos, porque es que son buenos jugadores todos, pero que está claro que nosotros hasta ahora estamos compitiendo muy bien en todos los campos y que vamos con mucha ilusión al partido, sabiendo a un gran escenario, a un gran rival. Ya mañana será el turno del Real Betis-Balompié. Reciben los de Manuel Pellegrini al Granada Club de Fútbol en el Estadio Benito Villamarín, con las ganas y la motivación de disipar las posibles dudas que se hayan generado en torno al equipo. El técnico chileno va a poder contar en un principio con Johnny Cardoso, que ha vuelto a entrenarse hoy con el grupo. Sergi Altimira, al que hemos visto un vendaje, es más duda e incluso el que más difícil lo tiene, a pesar de haberse reincorporado y con sus compañeros, es Héctor Bellerín. En cualquier caso, habrá que esperar a última hora para saber quién puede ser de la partida, quién puede tener algunos minutos. Pellegrini, que reconoce en sala de prensa, no espera más salidas, posiblemente alguna incorporación y deja claro que no le importa si no le ganan a los equipos pequeños y dan la cara ante los grandes. Lo que quiere es conseguir el objetivo a final de temporada. Bueno, lo veo como un partido difícil, igual que todos los partidos de la Liga. Son todos complicados por distintos motivos. Se juega de visita, se juega local, que uno agarra una mala racha, que el otro equipo viene con algunas complicaciones. Al final, cuando en los 90 minutos muestra que cualquiera es capaz de ganarle a cualquiera. Así que va a ser un partido muy difícil. Tenemos que estar muy concentrados defensivamente para que no nos hagan daño. Es un equipo que se ha reforzado bastante en este periodo, con algunos jugadores nuevos. Y tenemos que estar creativos para intentar retomar el promedio de goles que es lo que nos está faltando este año. A mí me da igual exactamente a quién ganamos y a quiénes perdemos. A mí me interesa que a final de temporada el equipo tenga la cantidad de puntos suficiente para intentar, como lo hemos hecho las tres temporadas anteriores, llegar a Europa todos los años. Una meta difícil, pero una meta que la tenemos siempre en perspectiva y con la ambición de poder lograrlo. En cuanto a lo que es el club, parecía lo del año pasado. Ahora se fue lamentablemente Ramón Planes en el mes de enero. El año pasado se fue Antonio Corzón en el mes de febrero. Los resultados son más o menos parecidos. Siempre sabemos que este club tiene que venderse si hay alguna opción importante por algún jugador. Es difícil reforzarse, así que es lo mismo que llevamos en los tres años y medio. Yo creo que Luis no tiene ninguna intención de salir. Si hay alguna oferta realmente buena para él, para el club, para todo el mundo, yo no me voy a poner, pero no tienen ninguna intención de salir. El que no estén jugando los jugadores dos o tres partidos durante la época del año no quiere decir que se tienen que ir. Yo ya dije este año que dimos mucha ventaja con tres dorsales menos. Un equipo que va a jugar tres campeonatos. Es lógico que tenga una cantidad de lesionados y que haya que tener muchas variantes durante el año. Así que no creo que haya salido ningún jugador y si alguno sale, porque es una venta importante para el club. El tiempo para este sábado 13 de enero se presenta de nubes altas y con vientos flojos del nordeste. Tanto la máxima como la mínima en Sevilla se mantendrán sin muchos cambios, 18 y 7 grados respectivamente, con 8 grados de sensación térmica mínima. ¿Qué tenéis en común Cervantes? ¿Lorca? ¿Machado? ¿Y tú? El amor por Sevilla. Pero recuerda, a Sevilla un gesto le valen más que mil tequieros. Vemos Sevilla. Lipasán. Ayuntamiento de Sevilla. Y hoy nos despedimos recomendando la magia de la Silfit en el Teatro de la Maestranza. Es la primera vez que el público sevillano tendrá la ocasión de ver en el Maestranza la Silfit, el ballet romántico más antiguo que se ha conservado íntegro. Aún quedan algunas entradas para disfrutar de la Compañía Nacional de Danza. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Suscríbete al canal!